Resumen. Varios pensarán que este es un libro más sobre el eterno combate entre la ciencia y la religión, entre las fuerzas de la razón y la magia de la fe. Nada de eso. Diego Golombek ofrece una observación bastante más novedosa e interesante. Por primera oportunidad, las ciencias naturales, la biología, la neurociencia, tienen la posibilidad de estudiar la religión en vez de burlarse de ella. Por primera oportunidad, la ciencia puede responder una pregunta inquietante. ¿Por qué, en pleno siglo XXI, la mayoría de la gente siguen suponiendo en algo o alguien superior, llámese Dios, meditación trascendental, espiritualidad o sentido de la vida? ¿De dónde viene esta necesidad, vieja como nuestra clase, que nos transporta a creer en lo sobrehumano? La respuesta científica a este enigma es que la predisposición a algún tipo de creencia en Dios viene de fábrica y está sujeta a las leyes de la evolución biológica. Esto sin denegar, desde luego, la predominación del ámbito, la familia, la civilización, las tradiciones. Para llegar a similar conclusión, el creador pasa revista a un sinfín de experimentos que detallan cómo actúan las neuronas de monjas rezadoras, budistas meditadores, pentecostales, epilépticos en trance, iluminados con LSD, peyote, ayahuasca y hongos alucinógenos numerosos. Los resultados aceptan detectar circuitos neuronales que están en la base de visiones y vivencias místicas. Y hay más. Los estudios revelan también que la religión tiene un efecto ansiolítico, impulsa la empatía con los demás y los lazos comunitarios, y contribuye más grande seguridad personal. Con sentido del humor y una claridad a toda prueba, Diego Golombek llega a poner sobre la mesa del laboratorio su mapa genético y sus vivencias personales para marcar los mojones de un paseo imperdible. La ruta de nuestro cableado cerebral.